El interés que han suscitado diversas formas de meditación ligadas a algunas religiones orientales, aún entre los cristianos, es un signo de esta necesidad de recogimiento espiritual y de profundo contacto con el misterio divino. Aun cuando se pueda admitir que la religiosidad de la nueva era en cierto modo responde al legítimo anhelo espiritual de la naturaleza humana, es preciso reconocer que tales intentos se oponen a la revelación cristiana. Os acabo de leer dos fragmentos, una de la carta a los obispos de la iglesia católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana y otra sobre un libro que se llama Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Y es que de esto vamos a hablar hoy de la mano del padre Javier Luzón, antiguo exorcista, ha llegado a mi conocimiento, por así decirlo, en lo extendido que están estas doctrinas, aunque yo ya las conocía, obviamente, y ya no tanto lo extendido que están, sino lo profundamente anticristianas que son, sin dar más detalles de momento. Entonces, él recomienda la lectura de estos dos documentos. Yo me los he leído y voy a leeros algunas partes de estos y los voy a mezclar en este vídeo con otros fragmentos del padre Javier Luzón y con otros testimonios de personas que han estado o bien en el yoga o bien en el reiki o bien en la nueva era, aunque ya veremos que todo viene del yoga, y que dan su testimonio sobre lo que hayan visto, lo que hayan vivido. Ahora mismo estás en la versión extendida de este vídeo. Tengo una versión corta publicada hace unos días. Empezamos leyendo unas notas que yo he tomado, unos apuntes, de la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Esta carta alerta de la peligrosidad que pueden tener estas doctrinas, estos movimientos, porque la gente va bienintencionadamente y con ganas del absoluto, con ganas de la trascendencia. Es llamativo porque yo creo que tanto Alba como yo siempre hemos creído en Dios, ¿vale? Es cierto que a pesar de haber estado en la New Age y haber pensado ciertas cuestiones, ¿no? Si el quantum, que si la física cuántica, que si ciertas cosas que hoy en día están de moda, siempre hemos creído en Dios y algo muy importante, siempre hemos estado en la espiritualidad porque hemos estado buscando la verdad, ¿no? Entonces yo creo que eso es sumamente importante porque aquella persona que busca la verdad la acaba encontrando. Lamento profundamente haber metido en este verdadero lío a tantas personas. Bien sabe Dios que solo me motivó el tratar de ayudar de la forma que conocía con el Reich. Pero se escribe con el objeto de que con renovada vigor orera el Padre mediante el Espíritu de Cristo nuestro Señor. Algunos cristianos se preguntan si la oración cristiana se puede enriquecer con estas otras formas de orar. Para responder a esta pregunta es necesario considerar en qué consiste la naturaleza de la oración cristiana. La oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura, propiamente hablando, con un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La oración cristiana es siempre auténticamente personal e individual y al mismo tiempo comunitaria. Rehuye técnicas impersonales o centradas en el yo, capaces de producir automatismos en los cuales quien la realiza queda prisionero de un espiritualismo entinista incapaz de una apertura libre al Dios trascendente. Por descozamiento de lo que es la señalidad del yoga, la señalidad del maituris o de la meditación presidencial. El Papa, el Amado II, le pidió al entonces precepto de la población vaquilase que se llamaba Rácila, interoxía benedicto. Le pidió que le estudiaría una carta sobre la meditación presidencial sobre unas ciertas formas de opción que se está introduciendo en los ambientes católicos y que son incompatibles con la fe. Y en esa carta, el Papa que yo recogiendo, se llamó Rácila, en las formas de ángel, pues en esa carta, el Papa quiso que se trata. Todo cristiano es un ser que habla con Dios, porque todo es un ser personal, no es una energía universal, no piensa los que están pedidos en todo este tipo de cuestiones. Y además, indica la oración para un cristiano de dialogar con alguien, que te habla, habéis escuchado, de referirte a él, suya unidad basma, cosas que no suceden en la meditación, que no suceden, donde se trata de empatiarse de todo pensamiento, de todo sentimiento, para irse identificando, para si es, de lo mismo yendo, en una especie de vintana, en una especie de... de, bueno, diluirte con la energía universal. Ese es el punto que yo quería destacar. ¿Por qué el yoga, por qué el zen, es la antítesis, son antítesis de vuestra zen? Pues muy sencillo. Luego podríamos explicar lo de ese yoga, que es un proceso de choppáser, para ir haciendo los chakras, para identificarse con Brahman, el utilidad de hacer algo, el tercer ojo, y ver las cosas como las de los espíritus, o los demonios, de que es un problema muy secreto, ¿no? Si se ve, el vídeo este que está en YouTube, de los dioses de la moda era, se le da problema en el yoga. Se han muy bien, son estadounidenses, que explican muy bien en qué consiste el yoga y los peligros que tienes. Pero en fondo, el tema de fotografica no sabe, desconoce. Es que para un hinduista, para un budista, la felicidad está en la evolución del yoga. No tener sentimientos, porque si tienes sentimiento, esto vas a mostrar. La mejor manera de ser ellos es no tener ningún sentimiento. Y claro, eso es diabólico en el fondo. Porque ser humano, lo que quieren ellos, para nosotros es que desarrollemos, desplegemos nuestro corazón, nuestra felicidad, no pida los atulemos. Y es el que ha pedido. Todas estas prácticas de relajación, de ejercicio de respiración, de posturas, que son posturas de deidades hinduistas, y que se está invocando a las deidades sin saberlo. Son dos partes, son dos momentos de ese proceso. Son ocho pasos para la combación de la presa. Para tratar de decir, bueno, que es esa antaraxia de la cabeza, en un asiento de sentimientos que estás, en eso, supuestamente, y tenido lo que te sientes feliz. Pues eso es incompatible con él. Lo mismo que pasa con el maignón, el maignón es, si me cae en su emplea, es conciertarte en tus sentimientos, para distanciarte de ellos. Cada un muy buen momento, debe ser de una apoya, porque te quitas también los sentimientos, me animo, pero luego, hay distanciarte de tu rea, pero no se te puede quitar vídeos de quienes. Hemos hablado de que, cuando uno renuncia, objetivando, renuncia a sus sentimientos, pues que eso, un efecto adverso, que es el que decía en otro vídeo, de tiempo de respuestas, un efecto adverso, es que estamos dando pie a que otras entidades espirituales, los diables, porque los ángeles bienaventurados, nos respetan, pues tomen posesión de nuestros sentimientos. Y a mitad de junio, estaba preparando una clase de yoga, para un alumno en particular. A ver, ¿qué clase le voy a dar? ¿Qué ejercicios? ¿Qué meditación? Leyendo manuales, eligiendo. Y veo una meditación, que no era con mantras, que son estos que se repiten y se meditan de las culturas orientales. Era una afirmación, en España. Y estas afirmaciones decían, yo soy sano, yo soy bueno, yo soy bello, yo soy perfecto, yo creo todo, yo creo todas las cosas. Y ahí, nos seguí leyendo, y quedé plombo, ah, esto es, literal lo que dice Satanás. Literal, lo que dice Satanás. Yo soy Dios. Y en la propuesta de Satanás, ser como Dios. Ser uno, Dios. Ocupar su lugar. Y lo vi tan literal, que fue como, verlo cara a cara, no al demonio, pero sí su, su propuesta demoníaca. Y, y ahí ya fue como, fue el choque de titanes, en mi cabeza, en el cristianismo, y estas cosas de la nueva era. Y, no pueden coexistir, porque son propuestas distintas. Porque, en la misa fui descubriendo, que es un Dios, que sé del Dios, que yo no soy el Dios, yo soy la criatura. Y que, por, invitación de él, por hermandad con, Jesucristo, por filiación a través del hijo, puedo yo ser también hijo de Dios, y entonces, ser partícipe de esta trinidad, en una propuesta, muy radicalmente distinta. le escribí a mi alumna, y le dije, mira, no te puedo seguir dando plases, porque soy cristiano. Formas de orar cristianas, son los salmos, la palabra de Dios, la oración personal, siempre en comunión con la iglesia, y los santos. En la revelación bíblica, Israel llega a reconocer y alabar, a Dios presente en toda la creación, y en el destino de cada hombre. Le invoca, por ejemplo, como auxiliador en el peligro, y la enfermedad, en la persecución, y en la tribulación. Por último, siempre a la luz, de sus obras salvíficas, le alaba en su divino poder y bondad, en su justicia y misericordia, en su íntima majestad, Existe, por tanto, una estrecha relación entre la revelación y la oración. Revelación que, desde el principio y de continuo, converge hacia Cristo, la virtud de la revelación y de la gracia, y hacia el don del Espíritu Santo, que hace al hombre capaz de recibir y contemplar las palabras y las obras de Dios, y de darle gracias y adorarle, en la asamblea de los fieles, y en la intimidad del propio corazón, iluminado por la gracia divina. En nuestra oración, la oración cristiana, es cristocéntrica. Las formas erróneas, dondequiera que surjan, pueden ser descubiertas de un modo muy sencillo. La meditación cristiana busca captar, en las obras salvíficas de Dios, en Cristo, Verbo Encarnado, y en el don del Espíritu Santo, la profundidad divina, que se revela en el mismo Cristo, siempre a través de la dimensión humana y terrena. Por el contrario, en aquellos métodos de meditación, incluso cuando se parte de palabras y hechos de Jesús, se busca prescindir lo más posible de lo que es terreno, sensible y conceptualmente limitado, para subir o sumergirse en la esfera de lo divino, que, en cuanto tal, no es ni terrestre, ni sensible, ni conceptualizable. El tema es que empecé a buscar otra forma de espiritualidad, empecé a buscar a Dios en otras religiones, en otras filosofías, en psicología, en otras terapias, y no sé si conocen lo que es la New Age, pero básicamente caí en el movimiento New Age y creía que yo era una trabajadora de la luz que estaba aquí para elevar la conciencia del planeta, que teníamos que teníamos que elevar la relación del planeta y que estábamos todos en un despertar espiritual. Y ahí fue cuando lo hacía Sergio, Sergio estaba exactamente en lo mismo. Tú creías exactamente en lo mismo, ¿no? Yo creaba justamente en lo mismo, estaba en la magia, en el ocultismo, en teorías muy locas, ¿no? Pero claro, en el momento que estás ahí piensas que eso es la verdad porque lógicamente no tienes otra preferencia, ¿no? Y ahí nos encontramos. ¿Qué ocurrió ahí, Alba? Claro, es que Satanás tiene muchas artimañas para que cuando tú estás buscando hacer el bien y estás buscando seguir a Dios, tú crees que lo estás haciendo pero te dejan de eso. Y nuestras intenciones eran buenas pero en la libre aprendemos que ningún humano es bueno del todo y que incluso Satanás se puede enmascarar como un ángel de luz. Entonces estábamos ahí y creíamos que creíamos que estábamos haciendo el bien. Teníamos todos estos planes y estos sueños para ayudar al mundo, para crear negocios, para, bueno, para mejorar y salvar al planeta. No conocíamos a nuestro salvador, no sabíamos que Jesús era el único que podía salvar. O lo que es no, 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 es que yo no me voy a autosalvar con métodos de autoayuda, con métodos de, no, no. El que salva hay un único salvador, hay un único nombre bajo el que podemos ser salvados, que es Jesucristo. Y esto pues es algo que la iglesia nos lo recuerda en el catecismo, de hecho, pues es frecuentísimo, yo me he encontrado mucha gente que empezó a practicar yoga y perdió la fe. Ya no existe otra cosa, nada más que tú mismo que te crees que eres salvo. Y a partir de ahí, la fe, pues bueno, lo que voy a hacer es lo que hice yo, lo que han hecho todos los que hemos estado metido en esto, ir dejándolo un poquito de lado y además, ir amoldándola, porque es una de las metas que tiene la nueva era, quitar a Cristo de nuestra vida. Tiene cuatro fases, una es que quito a Cristo, quito a la iglesia y al final Dios soy yo. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene que haber? Pues eso es unas técnicas de relajación. Amigo, no. Como esas prácticas de relajación, de meditación, de esas posturas, esos ejercicios de respiración, son dos de los ocho pasos que hay que dar para la identificación con Brahman. Brahman es la deidad panteísta, ¿verdad?, del universo, de la energía universal con la que tú te tienes que identificar y perder, anular tu yo. No, no. La vida cristiana no es anular tu yo, es anular el egoísmo que hay en tu yo, en la soberbia, la avaricia, la orgulia, la gula, la ira, la envidia, la pereza que hay en tu yo para desplegar tu capacidad de querer, tu capacidad de ser personal, tu libertad, tu bondad, tu inteligencia, desplegar todas las virtualidades que Dios ha derramado en ti. De que estas técnicas, claro, van en contra de algo que es lo normal en el ser humano. El ser humano tiene unas pasiones, unas pasiones y entre ellas hay una pasión buena y conveniente contra el mal, contra la injusticia, que es la ira, que está muy demonizada y sin embargo pues es algo que necesitamos reaccionar, la reacción contra lo injusto, contra lo negativo y combatirlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando hay unas emociones negativas que son necesarias en la persona y cuando las anulamos estás como drogándote, como narcotizando y claro, eso pues puede tener un efecto momentáneo pues agradable, pero que luego las consecuencias que han visto de quitarse el sentido de culpa de los efectos sociales, de no reparar, de no pensar en los demás, de no darle importancia a rectificar, pues son muy negativos, ¿no? Mientras que estos mismos doctores dicen que en cambio cuando lo que se hace es hacer una meditación, una meditación sobre la bondad, sobre lo positivo, sobre rechazar lo negativo, que eso tiene un efecto maravilloso y que te lleva a unirte más a los demás, ¿no? Hay algunos aspectos de estos movimientos que tienen como cierto parecido con la con la oración cristiana, por ejemplo, en la oración cristiana existe la oración acompasada con la respiración, como por ejemplo la oración de Jesús o con los latidos del propio corazón. También hay posturas para orar en la oración cristiana, pero sí que es verdad que no son cualquier posturas ni son 300.000, sino que eso bien postrado o bien de rodillas, de pie, con las manos así, poca cosa más. O bien otras posturas como por ejemplo sentado en el suelo con las piernas cruzadas, que simplemente es una postura que a algunos nos resulta cómoda, pero que no evoca ninguna otra postura de yoga, no tiene nada que ver, no se busca nada con esa postura, nada más que alabar a Dios y estar medianamente cómodo. Eso se ha mezclado, ha encontrado un terreno importante para introducirse en Occidente ciertas prácticas orientales de matriz hinduista, pues que, como puede ser el yoga, como puede ser el mindfulness, el que llaman el reiki, qué problema hay en estas prácticas. Y la gente dice, pero qué problema hay en que yo hago unos estiramientos y haga unos ejercicios de concentración y de relajación, ¿no? Y no, si es que el problema no está en eso. El problema está en que esos estiramientos son los estiramientos muy concretos en que se ponen como postura en la postura de una deidad hinduista a la que se está invocando implícitamente. El yoga, tanto la meditación como los ejercicios de respiración y relajación, son dos pasos dentro de un proceso de ocho pasos en la que el individuo tiene que identificarse con Brahmán. Del que os he dicho que es un libro, también he cogido algunos apuntes y os lo leo. Jesucristo portador del agua de la vida. Este libro empieza igual, reconociendo, porque realmente es verdad y yo me lo he encontrado viendo horas de testimonios, que la gente va allí porque tiene sed de algo más. Entonces empieza reconociendo eso. Aun cuando se pueda admitir que la religiosidad de la nueva era en cierto modo responde al legítimo anhelo espiritual de la naturaleza humana, es preciso reconocer que tales intentos se oponen a la revelación cristiana. Y es tremendo la cantidad de personas que conviven, como decía Elías, al pueblo de Dios, que no podéis seguir jugando a dos bandas. Adorando a Baal y luego decir que sois israelitas, que sois miembros del pueblo de Yahvé. No. O una cosa o la otra. Hoy día es muy frecuente encontrarse personas que se consideran hiper-mega-cristianas y que van al tarotista, que llaman al echador de cartas, que van a la adivinación, que tienen no sé cuántos amuletos, que tienen en su casa, entras en su casa y lo primero te encuentras un elefante con la trompa para arriba para la suerte, que luego entras en la sala de estar y está llena de pirámides y luego hay cucarachas que trajeron de Egipto para no sé qué el culto a la cucaracha y bueno, es una cosa verdaderamente una incoherencia que es muy llamativa. La nueva era representa una especie de compendio de posturas que la iglesia ha identificado como heterodoxas. Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, ha alertado respecto al renacimiento de las antiguas ideas gnósticas en la forma de la llamada New Age. No debemos engañarnos pensando que este movimiento pueda llevar a la renovación de la religión. Es solamente un nuevo modo de practicar la Gnosis, una herejía que viene creciendo paralelamente a la iglesia desde tiempos inmemoriales. Vamos, que esto es más viejo. Simplemente cambia de nombre. Es decir, esa postura del espíritu que el nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. Básicamente, los gnósticos son unos iluminados. Se piensan que son dioses o casi dioses y que tienen el monopolio de absolutamente todo. La Nueva Era no es un movimiento en el sentido en el que normalmente se emplea el término de nuevo movimiento religioso, ni es lo que normalmente se da a entender con los términos culto o secta. Es mucho más difuso e informal, ya que atraviesa las diversas culturas en fenómenos tan variados como la música, el cine, seminarios, talleres, retiros, terapias y en otros muchos acontecimientos y actividades. Si bien algunos grupos religiosos o parareligiosos han incorporado conscientemente algunos elementos de la Nueva Era e incluso algunos han sugerido que esta corriente ha sido una fuente de inspiración para varias sectas religiosas y parareligiosas. Sin embargo, la Nueva Era no es un movimiento individual uniforme, sino más bien un entramado amplio de seguidores cuya característica consiste en pensar globalmente y actuar localmente. quienes forman parte del entramado no se conocen necesariamente unos a otros y raramente se reúnen si es que llegan a hacerlo. Con el fin de evitar la confusión que puede surgir al usar el término movimiento, algunos se refieren a la Nueva Era como ambiente. Para muchos el término Nueva Era se refiere a un momento decisivo en la historia. Según los astrólogos vivimos en la Era de Piscis que ha estado dominada por el cristianismo y que será reemplazada por la Nueva Era del Acuario a comienzos del tercer milenio. En esa Nueva Era la Nueva Era del Acuario en la que se trata de alcanzar una religión universal que es una manera de cargarse a todas las religiones sobre todo a la católica y una religión universal en la que todos quedan integrados y en la que ya Jesucristo sobra. Uno de los elementos más comunes de la espiritualidad de la Nueva Era es la fascinación por las manifestaciones extraordinarias y en particular por los seres paranormales. Claro, el reiki es una invocación a energías. Invocar unas energías que es invocar a esas energías para canalizarlas y qué energías son esas. Cuando ellos tú a un maestro de reiki le dices oye, estos maestros ascendidos al que tú invocas ¿quiénes son? ¿A quién adoran que son maestros de la ascendida? Miradamente se da la vuelta y se va. Porque sabe que están en el mundo oscuro. Esos maestros ascendidos son de buenos. Pero los espíritus buenos respetan a las personas. No se meten con menores. Lo mismo pasa con el droga con el maizones fue el problema principal del droga. ¿Qué teosofía hay detrás? Había contactado con un maestro de reiki Tomás en Torre Pacheco un pueblo cercano a Cartagena y quedé con él para la iniciación de primer nivel y allí me convertí en un medium porque mis amigos es lo que nos convertimos cuando accedemos a muchas de las terapias naturales particularmente el reiki. Desde la primera iniciación eres un medium porque estás llamando a fuerzas que no vienen de Dios. No sé si sabéis lo que es el reiki. Voy a explicar un poquito. El reiki es una canalización de energía por imposición de mando que nada tiene que ver con lo que me ha hecho el padre Álvaro. El padre Álvaro estaba llamando al Espíritu Santo muy característico de la renovación carismática de toda la energía porque la renovación carismática desde su fundación está condonada a desaparecer cuando todos los cristianos seamos carismáticos. Ahí lo que se llama es a una energía que nadie sabe en la procedencia. Bueno, sí se sabe pero no se quiere saber. Yo no intuía. Viene del diablo, del demonio. Son unas energías que dicen que están ahí. El ejel demonio ya está aquí. Está entre nosotros. Siempre lo ha estado. Algunas veces no se habla y tiene mucho interés en que caigamos en sus redes y para eso que nos ponen a zanahoria y nos la ponen ahorita. Hacéis juraciones que luego pasarán una factura muy grande. Esto se hace con unos ejercicios en los que se trata de invocar a Kundalini que es el espíritu de la serpiente para que se levante desde el primer chakra que están los genitales y vaya subiendo por toda la espalda hasta llegar al cerebro y abra el tercer ojo que es la iluminación. Iluminación naturalmente es ver el mundo con los ojos como lo ven los demonios. El mundo del espíritu oculto. Esa es la iluminación. El reiki es una canalización de energía por imposición de mano. Esa energía que es el demonio. Me están mandando esas energías como digo que no emanan de Jesús no emanan de Dios no emanan de la Santísima Trinidad y bueno en definitiva vienen del demonio hacia el sacro. El sacro es el sitio donde en hinduismo donde en yoga está la kundalini la kundalini es la serpiente el dragón el demonio. Las personas reconocidas como mediums aseguran que su personalidad es poseída por otra entidad durante el trance un fenómeno de la nueva era conocido como channeling canalización en el cual el medium puede perder el control de su cuerpo y de sus facultades. Algunas personas que han sido testigos de estos acontecimientos no dudarían en admitir que las manifestaciones son efectivamente espirituales pero que no proceden de Dios a pesar del lenguaje de amor y luz que suelen usarse casi siempre. Ya voy a contar una anécdota nada más de lo que me ocurrió en una sesión de Reiki no quiero ser tampoco ni macabro ni nada pero que veáis hasta donde llega la llamada a los demonios porque en el nivel de maestría ya es que te ha vuelto uno de ellos. Estaba haciendo una sesión a una señora que lo único que venía a la consulta y lo único que quería era que le hiciera Reiki y no quería otra cosa. No quería ni consejos de naturopatía ni acupuntura ni nada solamente Reiki. Bueno, no recuerdo si fue en la tercera en la cuarta en la quinta sesión no recuerdo exactamente aquella persona se transformó empezaron a darle unos espalmos bestiales estaba ahí en la camilla que yo no sabía qué hacer en aquel momento la cara se le transfiguró se le transformó era una cara diabólica ¿se había visto una película de exorcista o algunas y similares? No tiene nada que ver es más terrorífico lo que apareció allí en aquella habitación de mi casa que era donde estaba haciendo la sesión. Yo por entonces había dejado de hacer los símbolos con tanta insistencia diácono, sacerdote y un montón de gente y lo que hacía era rezar el rosario mientras estaba haciendo Reiki ya veis más a mi medida ¿verdad? para que veáis hasta dónde llega la nefachatez que puede llegar alguien que ha estado inércio en la nueva era durante el tiempo que lo ha estado bueno, pues yo viendo aquello lo único que se me ocurrió fue rezar con más intensidad es decir más deprisa sí, porque la intensidad claro, sin pensamientos tampoco estaban precisamente con el Señor ni con la Virgen María estaba bueno en rezar por pasar el tiempo los tres cuartos de hora más o menos que se está en una sesión de Reiki bueno, el caso que pasados dos tres minutitos la señora se calma finalizamos la sesión unos ocho minutos más tarde o cinco minutos más tarde no recuerdo no controlé mucho el tiempo pero al finalizar la sesión la señora aquella no se acordaba y no sabía nada de lo que le había ocurrido a ella eso me da a mí que si no fue una posesión bueno muy cerca estuvo después de escuchar al padre Lucción que es antiguo exorcista y a brufos y a medios y a maestros de Reiki de Yoga y de mil historias más una de las cosas que me queda cien por cien clara y una un punto que vamos que podía resumir todo el vídeo es que solo hay dos fuerzas en el mundo la del bien y la del mal cosa que ya sabemos todos pero que muchas veces cuanto más se estudia sobre el diablo por ejemplo desde la fe más te puedes dar cuenta de que la gente realmente no cree en el diablo se piensa que es como una especie de imagen de nuestros pecados sin más el caso lo que iba a decir hay dos fuerzas la del bien y la del mal la de Dios con sus ángeles y sus santos y la del diablo con sus ángeles también entonces lo que no procede de Dios procede del diablo simple y llanamente probablemente sea más correcto referirse a ello como una forma contemporánea de espiritismo más que una espiritualidad en sentido estricto otros amigos y consejeros del mundo del espíritu son los ángeles cuando en la nueva era se habla de ángeles se hace de manera poco sistemática pues las distinciones en este ámbito no siempre se consideran útiles sobre todo si son demasiado precisas ya que hay muchos niveles de guías entidades energías y seres en cada octava del universo están allí para que los escojas y elijas según tus propios mecanismos de atracción repulsión en la nueva era no existe distinción entre el bien y el mal las acciones humanas son fruto de la iluminación o de la ignorancia de aquí que no podamos condenar a nadie y que nadie tenga necesidad de perdón una de las cosas más grandes que tenemos en el cristianismo y una de las cosas más sana que es el perdón estas doctrinas se lo cargan no tenía una base sólida no tenía una roca sólida en la que fomentar pero no sabía realmente qué era el bien qué era el mal en qué creían que no creía y eso creó mucha separación entre los dos porque en la new age siempre se te dice que el bien y el mal no existen entonces muchas veces no me entendían decía pero porque esta está enrayada y bueno ahí fue donde empecé a sentir otra vez el llamado de Jesús la matriz la matriz la matriz esencial del pensamiento de la nueva era ha de buscarse en la tradición esotérico-teosófica que gozó de gran aceptación en los círculos intelectuales europeos del siglo XVIII y XIX en particular tuvo vigencia en la francmasomenería el espiritismo el ocultismo y la teosofía que compartieron una especie de cultura esotérica para que veas con qué lindesas toca estos movimientos un tema central en la nueva era es que se cree en la mediación de varias entidades espirituales los seres humanos son capaces de ascender a esferas superiores invisibles y de controlar sus propias vidas más allá de la muerte la nueva era implica una creencia fundamental en la perfectibilidad de la persona humana mediante una amplia variedad de técnicas y terapias en contraposición con la idea cristiana de cooperación con la gracia divina existe una conciencia de fondo con la idea de Nietzsche de que el cristianismo ha impedido la manifestación plena de la humanidad genuina en este contexto la perfección significa alcanzar la propia realización según un orden de valores que nosotros mismos creamos y que alcanzamos por nuestras propias fuerzas de aquí que podamos hablar del auto yo creador y esto de alcanzar las cosas por nuestras propias fuerzas es una herejía que se llama el pelagianismo que está condenada es decir está tachada de herejía por la iglesia es decir tenemos aquí al losticismo y al pelagianismo todo lo que hay detrás de esto son estas dos herejías el papa francisco ha hablado sin mencionar de estos movimientos me parece que fue en Gaudete ete Sultate donde dice que los enemigos principales de la fe cristiana son el gnosticismo y el pelagianismo resulta útil distinguir entre el esoterismo o búsqueda de conocimiento y la magia u ocultismo esta última es un medio para obtener poder algunos grupos son a la vez esotéricos y ocultistas en el centro del ocultismo hay una voluntad de poder basada en el sueño de volverse divino las técnicas de expansión de la mente tienen por objeto revelar a las personas su poder divino utilizando ese poder preparan el camino para la era de la iluminación esta exaltación de la humanidad cuya forma extrema es el satanismo subviene la correcta relación entre el creador y la criatura satán se convierte en el símbolo de una rebelión contra las convenciones y las reglas símbolo que con frecuencia adopta formas agresivas egoístas y violentas la nueva era muestra una notable preferencia por las religiones orientales o precristianas a las que considera incontaminadas de las distorsiones judeocristianas de aquí el gran respeto que merecen los antiguos ritos agrícolas y cultos y los cultos de fertilidad daia la madre tierra se presenta como alternativa a dios padre cuya imagen se ve vinculada a una concepción patriarcal del dominio masculino sobre la mujer en historia de las religiones yo hice un trabajo y parte de este era sobre la religión de los pueblos prehistóricos y se hablaba por ejemplo de por qué concebían a dios como madre y por qué concebían a dios como tierra y no como cielo como ahora y es que se hablaba de que claro estos pueblos mucho tiempo estaban en cuevas porque vivían ahí y por arresguardecerse del invierno entonces cómo vas a rezar a un dios celeste cuando tú vives en un hueco negro y por otro lado personas que están en algo escondido interior y que en un momento dado salen por ejemplo en verano cuando pueden hacer más vida afuera tiene mucha relación cuando el bebé está en el seno de su madre por eso quizás se apostaba por una deidad femenina como el símbolo de la cueva les hacía entender que dios era como una madre tierra ya que ellos mismos estaban en el seno de la tierra mucho tiempo se habla de dios pero no se trata de un dios personal el dios del que habla la nueva era ni es personal ni trascendente tampoco es el creador que sostiene el universo sino una energía impersonal inmanente al mundo con el cual forma una unidad cósmica todo es uno la energía divina cuando es recibida conscientemente por los seres humanos suele describirse como energía crística también se habla de cristo pero con ello no se alude a Jesús de Nazaret Cristo es un título aplicado alguien que ha llegado a un estado de conciencia donde el individuo se percibe como divino y puede por tanto pretender ser maestro universal Jesús de Nazaret no fue el Cristo sino sencillamente una de las muchas figuras históricas en las que se reveló esa naturaleza crística al igual que Buda y otros cada realización histórica del Cristo muestra claramente que todos los seres humanos son celestes y divinos y los conduce hacia esa realización aquí ni Dios ni encarnación ni nada de nada el nivel más íntimo y personal psíquico en el que los seres humanos oyen esta energía cósmica divina se llama también Espíritu Santo Cristo Espíritu Santo ángeles normal que alguien se lie o piense que estas reminiscencias de la fe cristiana son reales y solo tienen de parecido o de igual el nombre para los cristianos la vida espiritual consiste en una relación con Dios que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de la gracia en un proceso que ilumina también la relación con nuestros hermanos la espiritualidad para la nueva era significa experimentar estados de conciencia dominados por un sentido de armonía y fusión con el todo así mística no se refiere a un encuentro con el Dios trascendente en la plenitud del amor sino a la experiencia provocada por un volverse sobre sí mismo un sentimiento exaltante de estar en comunión con el universo de dejar que la propia individualidad se hunda en el gran oceado del ser un irvánico todo la vida cristiana el ideal cristiano no es el nirvana que es la anulación de todo sentimiento no ese no es el ideal cristiano eso solo lo puede desear el demonio que quiere nuestra anulación y de hecho muchas veces esas prácticas producen influencias y producen disturbios diabólicos ¿verdad? que yo que he sido exorcista durante tiempo pues me he encontrado y he tenido que lamentar no, no ese no es ese no es el ideal cristiano no todos tienen acceso a tales técnicas cuyos beneficios quedan restringidos a una aristocracia espiritual privilegiada resulta que en sociedad abogamos por la igualdad y por el bienestar y porque no le falta nadie de nada y porque nadie suba sobre los demás y resulta que espiritualmente algunos buscan otra cosa por el contrario el elemento esencial de la fe cristiana es que Dios se abaja hacia sus criaturas particularmente a los más humildes a los más débiles y menos agraciados según los criterios del mundo hay algunas técnicas espirituales que conviene aprender pero Dios es capaz de soslayarlas e incluso prescindir de ellas para un cristiano su modo de acercarse a Dios no se fundamenta en una técnica en el sentido estricto de la palabra eso iría en contra del espíritu de infancia exigido por el evangelio la auténtica mística cristiana nadie tiene que ver nada tiene que ver con la técnica es siempre un don de Dios cuyo beneficiario se siente indigno para los cristianos la conversión consiste en volverse al padre por medio del hijo dóciles al poder del espíritu santo una trinidad que es amor que es unión de personas cuanto más se avanza en la relación con Dios que siempre y en todos los casos un don gratuito más aguda es la necesidad de convertirse del pecado de la miopía espiritual y de la autocomplacencia cosas todas que impiden un abandono confiado de sí en Dios y una apertura a los demás todas las técnicas de meditación necesitan purificarse de la presunción y de la ostentación la oración cristiana no es un ejercicio de contemplación de sí mismo quietud y vaciamiento de sí sino un diálogo de amor que implica una actitud de conversión un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios conduce a un sometimiento cada vez más completo de la voluntad de Dios mediante el cual se nos invita a una solidaridad profunda y auténtica con nuestros hermanos y hermanas resulta difícil separar los elementos individuales de la religiosidad de la nueva era por inocentes que puedan parecer de la estructura general que penetra todo el mundo conceptual del movimiento nueva era la naturaleza gnóstica la naturaleza gnóstica de este movimiento exige que se lo juzgue en su totalidad desde el punto de vista de la fe cristiana no es posible aislar algunos elementos de la religiosidad de la nueva era como aceptables por parte de los cristianos y rechazar otros y de repente empecé a ver personas que contaban su testimonio y contaban que tenían esa misma imagen de esos que yo tenía antes de un hippie de un jovie de un iluminado espiritual pero que había venido el Espíritu Santo y había derribado todas estas ideas estas mentiras y que se habían dado cuenta de quién era Jesús de verdad y habían sentido un profundo arrepentimiento por tratarnos así por creer estas cosas y por no honrarlo como el Dios porque él es el único y el verdadero Dios vivo pero lo cierto es que a la vez me sentía culpable y sentía algo dentro de mí que decía y si esto es verdad y si y si esa era Jesús y si y si le estoy faltando el respeto a Dios y ¿qué tengo que perder? así que simplemente me comprometí dije durante 40 días yo voy a leer la Biblia y si después de esos 40 días cierto que no es lo voy a dejar lo cierto es que al tercer día o al cuarto día o sea no recuerdo exactamente pero no tardé no tardé mucho en darme cuenta de wow esto es lo que siempre está buscando esta es la verdad lo tengo súper súper claro y Jesús es la única verdad como él dice él es el camino él es la verdad él es la vida nadie va al padre si no es a través de él ¿qué ocurrió? que yo vi todo este cambio que vivió Alba Alba en X era de una forma y dos meses después o un mes después era de una forma totalmente diferente me preguntaban oye Alba está bien Alba ¿cómo está? ¿se encuentra bien? y yo pensaba y digo a pesar de que es una persona totalmente diferente ahora ella está bien de hecho pensaba algo más allá está mucho mejor que antes y decía wow ha cambiado y está mejor que antes y está muy bien pero amigo eso algo no le encajaba de repente algo me invitó a preguntarme si es quien estaba equivocado de yo en todo este tiempo había amigos también mi esposo que me preguntaba si estaba seguro de que lo que estaba practicando era correcto entre los amigos un diácon este llegó a darme el documento de los obispos americanos que hicieron para el reiki documento se le da rápido que son siete u ocho páginas nada más hay que ver la contestación que tuve yo decirle son los obispos los que están equivocados porque no conocen el reiki yo seguía practicando el reiki en la consulta ya no me hacía reiki a mi pero ya desde antes de comenzar las sesiones lo que hacía era ponerme en oración me ponía en manos de Dios pero llega el momento en que las preguntas hacia mi son tan fuertes que con la cercanía de unos ejercicios espirituales ya bastante avisado o un sacerdote fue alguien en mi párroco pues decidí dedicar aquellos ejercicios espirituales pues a pesar de lo que quería el director pues yo iba fui a lo que fui a ver si lo que estaba haciendo estaba contra Dios o estaba con Dios los ejercicios de San Ignacio en la casa de regla de Chipiona comenzaron un viernes a mediodía en ello dediqué muchísimas horas delante del sermario y que ocurre el señor me va llevando por pasajes de la biblia algunos de ellos yo creo que no los había leído nunca os digo había estudiado biblia también en la escuela de Teología de Jerez o sea que leerla por lo menos que fuese como una novela tenía que verla en el libro y había pasajes que a mí no me sonaban pero en aquel momento tocaron allí la puerta de una forma tremenda empecé a convertir el corazón que he tenido de piedras en uno primero de arena pero ya el sábado me dio la puntilla como yo digo me dio dos llorias me dijo mira chaval lo que tienes que hacer es callas tienes que dejarlo bueno aquella misma noche al final de todos los ejercicios que teníamos previstos de aquel día o que el domingo continuamos pues ya me confesé allí delante del director delante de todo de la decisión que había tomado que iba a dejar el reiki y ahí sacado en un primer momento pues claro el director de los ejercicios se quedó como diciendo bueno yo que pinto aquí ya me has venido yo te estoy dirigiendo viernes por la tarde todo la tarde el sábado entero y ahora tú vienes aquí que no has hecho nada de lo que yo te he dicho claro después he entendido que bueno era mejor que hubiese hecho eso hubiese hecho los ejercicios que quería y hubiese seguido un desfago ahí me dio el primer revolcón ya el señor en este fin de semana al final de dejar los ejercicios el domingo por la tarde bueno pues cuando llegué a casa ya por la noche lo primero que hice fue escribir una carta que le di envié a todos mis alumnos los que tenían el correo electrónico se me hice llegar por correo electrónico a otros que no lo tenían y tenía teléfono llamé a algunos sobre todo los que había iniciado en maestría y la publiqué en mi blog voy a leer la carta exactamente queridos amigos alumnos de Reiki y clientes llevo mucho tiempo reflexionando sobre la práctica del reiki sabéis muy bien que soy católico comprometido y había cosas que han estado haciendo que no me sintiera cómodo con la práctica de esta disciplina que estaban haciendo chivriar las alarmas de mi fe católica sabéis que nunca he mezclado esta disciplina con la religión más siempre había mantenido que el reiki nada tenía que ver con ella pero sí hay símbolos e invocaciones que son contrarios a mi fe durante estos últimos tres días he estado recluido en un santuario en profunda reflexión ante el único que puede juzgarme e iluminarme de verdad el señor y he decidido tras estas profundas meditaciones en ejercicios espirituales dejar la práctica del reiki pensando que aún ayudando con todo el amor con que lo he practicado y enseñado sí hay muchos elementos hidrolátricos y heréticos en esta práctica a tomar esta decisión me han ido ayudando personas que comparten mi fe y que poco a poco me han hecho reflexionar cada vez más profundamente en esta toma de decisión sus informaciones han sido decisivas para dedicar a estos días a poner mi vida en un orden adecuado gracias Diego te sentíaco y gracias Antonio en mi párroco actualmente también de mi lector espiritual esta decisión de dejar la práctica del reiki la he tomado para no crear más conflictos con mi fe y actuar como siempre me gusta actuar en todo con coherencia uno de los pasajes que me impactó porque es que es justito aquello en lo que nos metemos en la nueva era aquel día mirará el hombre a su hacedor sus ojos contemplarán al santo de Israel dejará de mirar a los altares hechuda de sus manos y llora de sus dedos no mirará ni los palos sagrados ni los altares de incienso a todos os pido comprensión a los que han sido alumnos míos os sugiero meditar sobre esto y a los que sois católicos que os miréis en el espejo en la fe y toméis una decisión ya Jesús incluso su familia lo tachaban de loco si llegáis a pensar eso de mí gracias estoy en el camino correcto continuaréis ejerciendo todas las otras terapias naturales que tengo en mi mochila os lo digo para que seguáis manteniéndome si es vuestro deseo en la agenda para aquello en lo que pueda ayudaros muchas gracias a todos y que Dios os bendiga y la Santa Virgen os proteja Juan Sánchez 9 de noviembre de 2014 a mí la oración el agarrarme a la mano tendida del Señor el rosario fue lo que me pudo sacar de ahí fue lo que me sacó no fui yo creo que la conclusión de este vídeo es muy clara lo que no solo existen dos fuerzas la de Dios y la del demonio y lo que no es de Dios es del demonio que el demonio existe y está entre nosotros es algo que ya se menciona en la Biblia y pregonar esto no significa que tengamos que tener alarma social o que tengamos que tener un miedo un miedo desmensurado sino que lo sepamos y sepamos distinguir y formarnos y ver y seguir solo a Jesucristo